A pocas horas de la culminación del presente año 2023, quiero enviar mis saludos a todos mis alumnos con quienes compartí su formación y su crecimiento académico en este año 2023. Quiero expresarles que son el futuro de la abogacía peruana y quiero expresarles que quedo profundamente agradecido por su permanencia, su constancia y su perseverancia para la búsqueda del conocimiento jurídico. Asimismo, yo quiero agradecer la grata invitación de diversas instituciones académicas quienes me invitaron a participar en conferencias con grupos importantes de profesionales y que nos permitieron estar en contacto permanentemente con la comunidad jurídica del país. Es por ello que yo quiero expresar mis saludos pretóricos a todos mis colegas del Colegio de Abogados de Lima y mi compromiso, mi compromiso para el presente 2024 de que el Colegio de Abogados de Lima vuelva a tener la prestancia, el prestigio y sobre todo se visibilice en la comunidad internacional puesto que hace más de 200 años desde su creación los fines y objetivos fueron para que se configure como uno de los principales colegios de abogados de Latinoamérica y del mundo. Por eso, colegas agremiados del Colegio de Abogados de Lima, feliz año nuevo 2024 y toda la prosperidad para ustedes.